Hola que tal amigos, bienvenidos a este pequeño tutorial En esta ocasión vamos a armar un circuito ISIS de la familia de Proteus En el cual vamos a disparar el CD-Sortriac mediante un generador de pulsos con nuestro UJT Bien, ahora procedemos a importar nuestros elementos que serán de gran utilidad para armar el circuito En realidad necesitamos elementos básicos como es una resistencia, un potencia macroeval Un capacitor, obviamente nuestro UJT y nuestro respectivo tiristor triacos Vamos a armar en esta ocasión con una carga que nosotros la colocaremos como una bombilla de cebolla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.